Ella es científica, investigadora del CONICET, también docente universitaria. Bienvenida Leticia y muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Bueno, gracias. Leticia, la verdad que agradecerte por estos minutos y contarnos un poquito, ¿no? Bueno, bien mencionaba también docente universitaria en la Universidad Nacional de Quilmes. Sos varelense, además, para todos los oyentes de la Radio Municipal de Florencio Varela, que estamos llegando a todo el distrito. Y bueno, una vía dedicada a la investigación, en este caso a la ciencia, y como investigadora del CONICET, hemos leído, ¿no?, tus publicaciones acerca de lo que se estuvo hablando en los últimos tiempos y creo que está bueno, ¿no?, porque creo que la voz de los científicos y científicas de esta institución le aporta la claridad que quizás algunos medios de comunicación no lo tratan de esa manera, lo tratan, o tratan esta institución que es el CONICET, digamos, a la ligera, o no sé si te pasa lo mismo, Leticia. Sí, sí, bueno, hubo mucha repercusión a partir de las declaraciones del candidato Milley de decir que iba a cerrar el ministerio y CONICET, y por suerte se puso en discusión la importancia de la ciencia y de la educación pública, ¿no? Así que por eso es que salí con este Twitter, que la verdad no pensé que iba a tener tanta repercusión, pero está bueno que se ponga en discusión el tema y que se entiendan, ¿no?, lo que se está proponiendo, porque estoy escuchando mucho que sucede que, bueno, que fue votado porque es el candidato que da propuesta, pero no se entienden, creo, muy bien las propuestas, y eso es el peligro, ¿no?, porque una cosa es decir que se va a cerrar el ministerio y que se va a cerrar CONICET, otra cosa, además del tema de la privatización de las universidades, otra cosa es comparar el CONICET con la NASA cuando no tiene nada que ver, o sea, hay cosas de concepto que están mal, ¿no?, y entonces, bueno, todas esas cosas hay que salir a aclararlas, me parece, para que se pueda entender bien cuáles son las verdaderas propuestas, ¿no? Así que, bueno, por eso salí con el Twitter y, bueno, voy a seguir sacando información, ¿no?, porque me parece que a partir de esa repercusión me doy cuenta que hace falta conocimiento de datos, ¿no?, porque los datos van a terminar haciendo la diferencia, digamos, entre las propuestas que por hoy están. Bueno, algo que vos mencionaste, de hecho, en tu red social y demás, y que, bueno, lo estamos comentando que sos docente, una de las cosas que pusiste es que querés, bueno, la misma oportunidad que vos tuviste para todos los pibes del país, también le agradecés, ¿no?, a la universidad, como por ejemplo a la UNCI, porque te quedaba cerca y por eso también pudiste estudiar, qué importante revalorizar justamente las universidades públicas, y en este caso vos como docente, ¿qué mensaje quizás le querés dejar a los varelenses que te están escuchando y como a tus alumnos también? Sí, bueno, la verdad es que lo más importante es que se sigan manteniendo la universidad gratuita, pública, que todos tengamos la misma posibilidad de estudiar, o sea, muchos salieron a decirme que fui a estudiar porque me quedaba cerca y lo que realmente quise decir, y tiraron como para otro lado, es que gracias a la universidad con urbano, muchos pudimos ser la primera generación y pueden ser la primera generación universitaria, como pasan las Jaureches, ¿no?, las Jaureches, la UNCI, yo en mi lugar de trabajo de la universidad de Conicete José C. Paz, esas tres universidades tienen cerca del 90% de estudiantes con primera generación de universitarios, entonces eso también es lo que quieren sacar, ¿no?, quieren eliminar esa posibilidad y que ya hay cálculos que como mínimo la universidad va a salir 3 millones de pesos anuales y quién tiene 3 millones de pesos, ¿no?, para mandar un hijo o una hija a estudiar, entonces esas cosas hay que poner en discusión y poner esos valores y esos datos, ¿no?, porque no está bueno que eso suceda. Así que bueno, el mensaje es ese, cuidar la universidad pública, cuidar la salud pública y para eso hay que saber muy bien cuáles son las propuestas de cada candidato y cada candidata. Claro, de hecho nosotros acá en la radio, y siempre lo comentamos, tenemos distintos talleres y vemos de primera mano chicos que quizás están o terminando la escuela o mismo hay talleres para universitarios también acá y que cuentan que son la primera generación, de chicos que van a tener una carrera y demás y siempre se emocionan y qué importante, bueno, utilizar este medio y demás para justamente eso, lo que vos decías, para sumarnos a eso que decías, de revalorizar la universidad pública, el estudio, ¿no?, porque la oportunidad para los chicos, ¿no? Sí, sí, totalmente. A mí me pasa que, bueno, tengo un sobrino que termina hasta el año que viene el secundario ahí en Varela, en la curva, y bueno, es importante que él pueda seguir estudiando, ¿no? Claro. Y si las privatizan o si hay que pagar 3 millones de pesos al año, no va a poder ir. Entonces, que también llegue este dato o este valor a los chicos que están estudiando en la secundaria es importante porque a partir de los 16 años votan y que comprendan lo que están votando y cuál sería su futuro en una situación donde no puedan ir a la universidad o donde a los padres les saquen los derechos laborales. Entonces, esas cosas hay que empezar a ponerlas en discusión y saber que los chicos y las hijas también necesitan estar informados porque también votan, ¿no? Entonces, que sepan que tienen una responsabilidad ciudadana cívica cuando van a votar y que tienen consecuencias los votos. Entonces, bueno, creo que es importante llegar también a toda la población, ¿no? Porque para todos hay cosas que pueden ser dañinas y muy dañinas en función a cada una de las propuestas. Leticia, cuando leí tu hilo en Twitter y creo que lo han hecho muchos también y lo han reposteado y te han citado también y hablar sobre esto de, y en tu perfil lo observé, de científica repatriada porque eso también es la otra historia, ¿no? Que en un momento de nuestra historia argentina a los científicos se los habían alejado o no les daban las oportunidades para que aquí desarrollen sus investigaciones y vos fuiste repatriada, como lo mencionas en tu bio, ¿no? Sí, totalmente. Imagínense, yo me recibí en el 2001. En julio del 2001, la mayor parte de mis compañeros y compañeras de la facultad se recibieron a fines del 2001 o principio del 2002 y gran cantidad de mis compañeros de universidad están afuera y no volvieron. Entonces, todo ese capital humano y capital científico se perdió y después, bueno, empezaron las políticas de repatriación, empezaron las políticas de ciencia y tecnología, donde se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se da mucho más impulso y mucha más inversión en ciencia y tecnología. Y a partir de eso es que, bueno, cuando yo terminé el doctorado con beca de CONICET, que no lo puse en Twitter porque era como el tema de los caracteres y todo eso, pero yo me doctoré con una beca de CONICET, en este momento ya empezaba a estar como un poquito mejor todo, pero para hacer el postdoctorado, o sea, para poder ingresar a carrera de investigador científico no es fácil, hay evaluaciones, tenés que tener publicaciones internacionales, en revistas de buen impacto, y la evaluación es muy complicada, entonces yo sabía que si me quedaba en el país no iba a poder entrar a carrera de investigador y yo siempre quise ser investigadora. Entonces, por eso me fui y tuve que esperar varios años afuera como para tener el currículum necesario para poder entrar al país y justo se abrió el sistema de repatriación, por lo cual pude volver y la única diferencia que hubo, porque también me pusieron que me habrán pagado y que me habrán puesto plata, no pusieron nada, lo único que se hacía era tener la posibilidad de aplicar al ingreso a carrera en cualquier momento del año, porque las convocatorias de ingreso a carrera de investigador en CONICET son una vez por año. Entonces, ya que yo pudiera, cuando tuve las publicaciones que sabía que eran necesarias poder volver, lo pude hacer aplicando así, y a la vez, cabe destacar este punto, nunca, o en general, no hay entrevistas, ¿no? Cuando uno hace el ingreso a carrera, son muchísimas documentaciones que quiero presentar, muchas evaluaciones que hay que pasar, pero en mi caso, porque estaba proponiendo un tema de investigación, como que nadie estaba trabajando en eso, hasta tuve que ser evaluada por toda la comisión de mi área de licencias biológicas para que me den el ingreso, por lo cual, nadie me regaló nada, ni siquiera tuve confirmado muy fácilmente mi ingreso a carrera, ni siquiera por ser repatriada, y lo único que quiera era eso, ¿no? Que te pagan solamente el pasaje de vuelta y una posibilidad de presentarte en cualquier momento del año cuando vos quisieras volver. Entonces, eso también, ¿no? Me parece que es importante porque, ni siquiera porque apliqué desde afuera, tenía garantizada la entrada a la evaluación, fue igual o incluso más dura que para los que están en el país, porque consideran que afuera pudiste haber hecho más. Entonces, bueno, esto también, ¿no? Y aparte, sí. En tu caso, como bien mencionabas, el kit serológico durante la pandemia, ¿no? Que fue aprobado por Almat, una patente de anticuerpos también para el tratamiento del síndrome urémico-hemolítico. No sé si diste una charla TED acerca de eso también y lo explicabas y también te fundamentabas con respecto a esta investigación y lo que podría implicar para la sociedad, ¿no? Los descubrimientos, los hallazgos. Sí, 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 totalmente. O sea, siempre se va contra eso, ¿no? Contra el tema de cuán productivo es el sistema y muchas veces lo que pasa ahora, allá hace varios años que CONICET también está yendo, ¿no? Como para el lado de la posibilidad de que se creen empresas de base tecnológica de CONICET, por ejemplo, ITEC, ¿sí? ITEC es un porcentaje de YPF y un porcentaje de CONICET donde se hace toda la investigación y desarrollo de YPF, ¿sí? Y es enorme y, bueno, y todo esto, ahí hay investigadores de CONICET que están haciendo trabajos importantísimos y así hay un montón. Justo ayer se inauguró la planta Valtech, donde se van a producir fármacos, entonces para el cáncer, entonces hay un montón de cosas que se hacen y también está el error de separar las ciencias duras de las ciencias blandas, darle con todo a la gente que estudia ciencias sociales, que es súper importante también. También dentro de lo que son las ciencias duras, se considera ciencias básicas y ciencias aplicadas y sin ciencia básica no hay ciencia aplicada. Nosotros por ahí podemos en Argentina no tener tanto número de patentes comparados a otros lugares, pero hay un estudio de docentes de Quilmes que publicaron un artículo donde hicieron todo un análisis donde, si bien Argentina no tiene tantas patentes, cuando uno busca patentes del exterior, están sintados artículos de ciencias básicas argentinas. Entonces todo lo que se hace es importante, ¿no? Y una cosa con respecto a que salieron a decir que hay 30.000 investigadores, o que cuando usted tiene 30.000 investigadores, yo tengo los datos, bueno, somos 11.800 investigadores, 11.800 becarios, 2.900 técnicos, aproximadamente 1.500 administrativos, un total de más o menos 28.000 personas que trabajamos en el CONICET. Y cuando hablamos de países en desarrollo, en general nos triplican el número de investigadores. Estados Unidos tiene 9,5 investigadores por población económicamente activa, Argentina tiene 3,18. Entonces, es importante destacar eso, es importante destacar que el CONICET no es la NASA, el equivalente argentino de la NASA es la CONAE, y la CONAE tiene 300 empleados, no tiene 17.000 como tiene la NASA. El CONAE es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que es el equivalente a la NASA, con usted no tiene nada que ver con la NASA. Entonces, todas esas cosas, después se viralizan y se dan como un desprestigio a lo que es la ciencia y la tecnología argentina, es importante salir a aclarar los números, ¿no? La verdad que Leticia, te agradecemos muchísimo de parte de la radio, de parte de la subsecretaria de Prensa y Comunicación, la licenciada Noelia Piñeiro. Te agradecemos muchísimo por estos minutos, tu mensaje es súper importante, y la verdad que gracias, y como decías vos, y de hecho lo decís en tu red social, que sin ciencia no hay desarrollo, y sin universidad pública no hay igualdad de condiciones. Te agradecemos muchísimo por estos minutos. Bueno, muchas gracias. A disposición para lo que necesitas. Muchísimas gracias, Leticia. Ahí hablamos con Leticia Bentancor, investigadora del CONICET, docente universitaria, también, como bien lo menciona ella, científica repatriada, que volvió al país después de su paso por el exterior, y volvió para poder llevar a cabo sus investigaciones en favor de la comunidad argentina.